Bueno gente de Fortnite, salve al mundo, aquí les traigo un nuevo test de héroe Vamos a probar a este héroe que lo tenemos actualmente en la tienda a 2800 de oro Se llama Sombra Encapuchada, dicho eso lo compramos En este caso yo ya lo llegaba a tener, o ya lo tengo Yo directamente lo estaría mandando al libro Lo debemos encontrar directamente en la tienda en héroes navideños Y aquí ya lo tenemos Lo seleccionamos y doble clic al libro de colección Pero bueno, como no vinimos para esto, vamos directamente a testear el héroe Y ahora sí que sí, vamos con el video Bueno gente, aquí ya tenemos a Sombra Encapuchada En 130 con las 5 estrellitas y vale la pena lo subo a 144 al supercargo La ventaja como comandante es Aura corrupta, durante postura sombría inflige 20 de daño básico por segundo a los enemigos cercanos En ventaja estándar esta es la misma pero durante 6 segundos Vamos a probarla directamente con este equipo Es de un equipo aleatorio y ventaja de equipo puse son una infinita Es directamente la mejor ventaja que se podría decir para este héroe Vamos a probarlo a testearlo y con este equipo también lo puse ritmo de batalla y piel sauria Para mejorar el escudo y la armadura Ya que si nos pegan muy de cerca creo que nos va a hacer un poco más de daño Así que nada, vamos a una 140 y si nos funciona a una 160 Bueno gente, aquí les traigo un cobre de tormenta 140 Vamos a probarlo con sombra infinita y con el encapuchado que tenemos aquí Lo que si, vamos a ver si nos sirve y si nos da batalla Ya que el martillito es 130, no se si es por el martillito Pero daño, daño, hay mucho daño Lo hemos eliminado super rápido, no nos cuesta nada hacer esta eliminación de la verdad El gordito, tampoco eh, ni el gordito Ven aquí, ven aquí Se supone, si, si les quita vida, cuando se acercan se nota que les quita vida No está un poco que les quita pero vamos a ver Si nos cuesta en verdad eliminar Ya por la bruja creo que tenemos que hacer esto Ok, ahora si que si eh Ahora si que si Ahora si que si, mi compa, ahora si que si Miren que bonito, eliminando a todos los carteros Tengo otra bruja Otra bruja que se fue, que se fue Se nos activó el rip rockero, eh Se nos activó el rip rockero Y como tenemos todavía la sombra Postura sombría Todavía tenemos Margen, margen Todavía tenemos margen Ay, Willy La sombra todavía sigue, eh Ojo ahí, que la sombra todavía sigue Y nada, nos mantenemos Nos mantenemos con la sombra mucho tiempo, eh Eh, justo se fue cuando terminamos con todo Vamos a probar ahora con un smasher A ver que tal nos va Bueno gente, aquí les traigo La sombra 160 No encontré un smasher Lo que si No lo logré encontrar Ya sea porque en el mapa no había Pero Al tanto buscar Mejor viene una sombra 160 Con cápsara 160 La postura sombría Ya activó el rip rockero O Los que algunos ven como su doble as También fue Casi algo similar, eh Aumenta el daño De las herramientas Creo que sí Y que la postura sombría También aumenta el daño Logramos eliminar cápsaras Muy rápido No tardamos mucho Lo que sí veo La duración de la postura Dura un montón, eh No dura No dura poco Miren esto Revisamos aquí Vengo para acá Sigo por aquí Una reventada más Y nada Con una Eliminación se activa Solamente con una Aquí tenemos otra Ok Yo estaría, eh Nada más Yo si lo llevaría Como equipo De héroes Y lo debería llevar Obviamente No con herramienta esta Sino con La mano del rey mítico Ya que es la que Usualmente uso Pues nada más Que decir Yo me retiro Si quieren volver a ver El equipo de héroes Que estoy llevando Los dejo aquí a la derecha Y yo con esto Me despido ¡Suscríbete!